Muy buenas tardes, iniciamos nueva sesión en Mirando a Cámara, hoy con un invitado de lujo, doctor Alberto Cormillot. Doctor, ¿tres tips que debe tener la gente para cuidarse? Bueno, lo que está repitiendo el gobierno y los colegas todo el tiempo, se le va de manos, el distanciamiento social, el saludo a distancia, el salir lo indispensable de casa. Bueno, ahora no ha habido un toque de queda, la gente no tiene por qué quedarse en la casa si tiene que hacer cosas indispensables, pero si tú tiene que hacer cosas indispensables, lo recomendable es que se mueva lo menos posible. En especial, la persona más de 60, 65 años, y el doctor no puede ser doctor, ¿cuánto cumplió? ¿Cumplió 65? Sí, cumplió 65, los unos cuantos años. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 81. ¿Cuántos? 81. 81 está impecable. Y dentro del grupo de personas más de 60, están aquellas personas que tienen mayor vulnerabilidad, más de la facultad y el estado de salud afortunadamente, bueno, un poco por suerte, otro poco por el ruido, por mis canciones, y entonces yo he decidido seguir adelante con mis responsabilidades, que es la conducción, toda la parte insistencial, toda la parte educativa, la que se suben a los estudiantes, trabajan comunicando, y bueno, aquí te he hecho un buen, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Actividad física se puede continuar haciendo? Aquí, ahí, a lo que está la foto con los brazos, no puede ir, pero manteniendo siempre la vida de la distancia muy especial, no agolparse. Bien, ¿y qué opina del nuevo saludo con el codo? ¿Está a favor o en contra? Bueno, yo fui uno de los primeros que sacó fotos, una foto con Capullo, la llegamos. Sí. Sí. Bueno, podríamos cerrar de esa manera. Saludo con el codo, Así pasaba Alberto Corrillotti.